A continuación, una nueva emisión del sorteo al motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del sorteo al motilón. Hoy es 5 de noviembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo al motilón número 9787. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizados. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 5. A continuación, 5. Seguidamente, 5. Y terminamos con el 8. Ganadores con el superpleno 55-58. Ganadores con el pleno 55-58. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche. En un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirla posando a chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!